Bueno, Carolina de Minegrita, ayer intenté llamarte y todo el cuento, pero resulta que por razones y problemas técnicos no pudimos comunicarnos contigo. Luego entonces yo dije, no, pues aprovechémonos de la tecnología y le hacemos un videíto a las niñas. Aquí estamos en el restaurante colombiano, como podemos ver el nombre, Colombian Flavor, ese es nuestro restaurante. Que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y pues acá es tu querido primo y adorado, tu favorito primo, ¿verdad? ¿Verdad? Más te vale. Y hagámosle acá un... ¿A qué? Salgamos acá en la cámara. Como podemos ver, acá estoy con Jackie. Sí, con ella, con Jackie. La misma, la bombril. Sí, acá vamos. Ahí la podemos ver con una casera de mariscos. Carolina, feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Happy birthday. No quiso hablar en español, le da pena. No, ¿cómo así? ¿Va a hablar en español? En español, Loli. Y acá no me muevo hasta que lo diga en español. What is this? Bueno, say happy birthday en español. Feliz cumpleaños. Sí, ahí es. Feliz cumpleaños. Ah, that's cute. Es bonito, ¿cierto? Y bueno, y como seguimos dándole a esto, vamos a darle... Nos vamos a ir al centro donde es la acción durante todas las tardes. Acá tenemos la comidita. Acá tenemos la cazuela. Lo que ha quedado, eso fue una locura el día de hoy. Eso fue lo que quedó. Y... Bueno, ya tenemos a mi madre, madre. Dígale algo a Carolina. ¡Hola, mi negrita! Estoy sin el gorro. Ya vean, este es el gorro que tengo que poner. Grita, vean, vean, vean. Porque a los que les encuentran pelos en la sopa, la sopa es gratis. Y hemos estado dando mucha sopa gratis. ¡No entieras! No entieras, mamando gallo. Y te vamos a ver a Alpina. Así que... Todo bien. Tema de Livingston. El maestro de la maquinería MacGyver. A ver, vamos a ver qué le dice Livingston a Carolina. El mismo Carolina. Carolina, voy aquí trabajando como esclavo. No caigan... Yo siempre he dicho que uno trabaja como uno puede. Y bueno... Y bueno... ¿Y qué dice? ¿Qué dice Livingston? Que... Ya pasó, pero que se dice Livingston a Carolina. Yo le digo la negrita, la negrita. ¡La negrita! Voy a decirle a mi madre que me haga una toma. Vale, fílmame, fílmame. A ver, este es el... Ay... Hola, la negrita. Con gafas y sin gafas. Allí estoy más ciego que un berrio. Acá te extrañamos, como siempre. ¿No ves que ibas a venir a trabajar acá? ¿Qué pasó? Acá te está mal. Estudio armamiento. De la gorra. ¿Qué? ¿Cuánto? Ah, me quito la gorra, ah. Es que la negrita no me conocía. Conocí a peluqueado. Acá con la... Ay, dale, ¿o no? No. ¿Y así? No me he afeitado como con un berço y un parvón. Me veo estén. Y bueno, en fin. Estamos de momento de cerrar. Toca limpiar. Ya lo que viene no lo podemos grabar, que es la parte que no pueden ver. Muchísimas gracias. Estamos hablando. Chao Carolina. Saludas a mi familia.